Nos complace darle la bienvenida a nuestro invitado especial, el astronauta más famoso que haya pisado la luna. No, no, así no. Me complace darle la bienvenida... Salimos al aire en un minuto. ¡Aléjate de mí! Le daré café descafeinado. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Aquí vamos. En cinco, cuatro, tres, dos... Bienvenidos a Ciencia y su Conciencia. Hoy tengo el placer de darle la bienvenida al astronauta más famoso que haya pisado la luna. ¿Qué hace en el set? ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡Corte! ¡Corte! ¡Sácanos del aire! ¡No! ¡Papá! ¡Y no vuelvas jamás! ¡Papá! 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 ¡Pap Por favor, ajuste el asiento y siéntese derecho. Su sesión de fotos comenzará enseguida. Sus fotos están listas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Soy yo o cambiaron las reglas de este juego? ¡Sálgan de mi camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No... ¡Dobobrow! ¡Kiki! ¡Ya volvió el programa de televisión! bla, bla, bla... ahahah! Bravo! Bravo! Bla, bla, bla! ¡No, no, no, no! ¿Cambiaste el canal, Kiki? ¡Llame ya para comprar este artículo! Solo marque 555-0199. ¡Oh, no me dieron tiempo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Kiki, creo que este televisor se dañó. Y ahora, la pregunta final de ¿Quién quiere ganarse un televisor en televisión? ¿Quién inventó la televisión? A. Platón B. Un castor C. John Loggie Bird ¡Vamos! ¡La letra C! ¡Te ganaste un televisor en televisión! Ah, bueno, bien por él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes razón, tal vez no debería usar los lentes. Pero no se le ven mal. Tiene como una vibra un poco geek. Son fabulosos. Sí, crees son los rojos de plástico. Te digo que revises en internet Espera, creo que el bebé No, no fue nada, falsa alarma Oh, no, 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 no No, 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 no ¿Y qué? Dicen que es un señal de inteligencia Revisaré en internet ¡Aaah! 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 La la la! La la la! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te llamo luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Compo Matatá! ¡Apl boca! ¡Aplausos! ¡Tapá! ¡Tapá, tapá, tapá, táたatá! attern Oh 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 Que bonita muñeca Mamá, mamá ¿Me puedes comprar esta muñeca linda, por favor? Está bien, cariño Vámonos a casa Te quiero, mamá No, papá Te quiero, mamá Te quiero, mamá Te quiero, mamá Te quiero, mamá Está toda la casa, muñeca Oh No dices Te quiero, mamá ¿Va, dada? Oh, eres tan real No saludaremos a nadie Es nuestro secreto Alice Mamá No quiero que te vea Alice Es hora de tu merienda, cariño Ya voy, mamá Oh, lo siento No te fío Ahora juguemos Tadena ¿U.E.E.E.P., ma... Papá Papá Ah, cómo, oh, ho, hooo Papá ah ah deja de moverte muñeca linda perfecto te quiero mamá bueno qué esperas vamos es número 2 está vacío qué asco ven conmigo muñequita vamos te quiero mamá no no Ahora juguemos al escondite. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, siete. ¡Diez! ¡Listo o no! ¡Ya voy! ¡Sentos tres! ¡Te lastimaste! ¡Te curaré! ¡Te quiero, mamá! ¡Te quiero, mamá! ¡Qué bien! ¡Juguetes nuevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¿Qué está pasando allá arriba? ¡Te tengo! ¡Te quiero, mamá! ¡Qué adorable! Alice, ¿qué haces? ¿Qué es todo ese ruido? Solo estoy jugando con mi muñeca nueva, mamá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Buah-buah! ¡Buah-buah-buah-buah-buah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah!